Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Esta campaña se presenta bien, se está trabajando con normalidad, tenemos el horario completo, o sea, volvimos a la jornada antigua de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes y sábado de 8 a 12. ¿Cómo vienen los turnos? Porque el productor siempre espera un poquito, ¿no? Viene bien, sí. Las máquinas de platillo, yo diría que con las formulaciones que manejamos tradicionalmente nos cuesta mucho pasar de 24, 26, 28 metros y ya a partir de ahí, no sé si te referías a ancho labor de trabajo, no sé si por techo te referías a eso, aclárame, siriaco, por las dudas. No, básicamente cuando digo techo es si hay un tiempo donde... Bueno, estamos aquí delante de un grupo de productores en una huerta, en estos lugares de Bolívar donde siempre encontrás, muchas veces con Ramiro hemos dicho, donde hay un poco de tierra se puede producir. Y aquí tenemos un grupo que comenzó, ¿por qué? O sea, mi hermana Pamela es la coordinadora de acá. Pamela Moreno es mi hermana. Ella me anotó a mí por violencia de género y también potencia de trabajo, que es MTE. La otra limitante que encontramos fue el tema del agua, que todavía el día de hoy estamos tratando de sacar agua de unos pozos que hay por acá, que no lo estamos logrando. Pero bueno, sí, se trae agua en unos tanques que uno de los chicos provee y se está regando a regadera, a mano. Nuestro grupo pertenece al INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Estamos en la ciudad de Pergamino, donde está la Estación Experimental Agropecuaria de INTA. Y en esta estación tenemos el laboratorio, donde el grupo... Recientemente, el comercio mundial está siendo invadido, de alguna manera, por los temas ambientales. Así como 20 años atrás empezamos a hablar en el comercio mundial de los derechos de propiedad intelectual y se usaban los derechos de propiedad intelectual como parte del argumento de negociación, eventuales trabas o facilitaciones, después están los acuerdos país-país, que es el segundo plano. Digo, país-país, país-bloque de países, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Argentina versus la comunidad económica. Entonces, ahí es donde se define la norma para la habilitación del mercado particular de ingreso a una determinada sociedad y donde, eventualmente, la sociedad... Un remate que nos costó, hoy a la mañana se había complicado un poquito, porque hay diversidad de opiniones con respecto a distintos partidos con respecto a la vacunación. Así que, bueno, pero logramos la cantidad anunciada. Hay unos lotes excepcionales, Hacienda Invernada, como así también alquilo. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.